Soy Nito Flamen, presentándome al mundo, este es mi tema, ey ¡Abrimos sobres! Hola amigos, me presento, porque suenan los tambores Soy Juan Nito, Nito Flamen, el que dice Abrimos sobres, en Youtube, en Instagram, en TikTok y en Twitch Puedes verme cuando quieras, solo tienes que dar click Para los que ya me conocéis, solo tengo que deciros Muchas gracias por creer y apoyar mi contenido Ahora tengo algo más, decenmeis seguidores Y ojalá que como Play llegue a los 10 millones Siempre sale a mi lado, y no sabéis como se llama Lo presento en el Sergio, Nito Flamen, Riz, my father Si me encuentras en la calle y me quieres saludar No lo dudes un segundo, te lo quiero recordar Esto me ha dedicado a todos mis haters Brrr Ey ¿Qué pasa mi hater? ¿Qué tanto me criticas? Mientras tú me escribes, por dentro más te picas Y a mí me resbala todo lo que me digas Yo vivo mi vida, la que tienes envidia ¿Qué pasa mi hater? ¿Qué tanto critica? ¿Qué te tengo en Youtube? ¿Qué mala es la envidia? Me también critica, la fama me sube Todo lo que dices a mí me la sube Debo alcalina, solo rabias tú Yo sé que me quiero y por eso saludo A mis seguidores con ellos a full Y después de este trap, dedicado a mi hater Continúo con el rap, para los que sí me quieren Pues vosotros habéis sido, los que me habéis dado fuerza Para conseguir mi sueño, ser creador de contenido Ya que estás y te apetece, puedes seguirme si quieres Ya lo sabes, Nito Flamen, una familia que crece Adiós amigos, me despido, pues que suenen los tambores Si es Juanito, Nito Flamen, el que dice ¡Arriba sobre mí! ¡Vamos Juanito!